En estos 6 años realmente la experiencia nuestra con el consumidor y con la comunidad de Santiago del Estero ha sido excelente, en buena parte por el excelente trabajo de Carlos como socio operador. Quiero agradecer especialmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres que también están presentes, mis hermanos, uno está, el otro no está, pero bueno, la familia siempre es el sostén de todo. Y como decía, a las autoridades, a Eduardo, a todo su equipo de liderazgo, por seguir apostando no solo en mí, sino en la provincia, en la comunidad, que nos han recibido siempre muy bien, y a las autoridades, a Norma, a Carlos, al ministro, gracias por venir también. Yo soy del barrio, así que conozco cómo era antes esto, y cómo ha ido evolucionando este corredor que tiene que ver con arterias principales que se han ido desarrollando urbanísticamente y que han generado un polo gastronómico. En este sector, todos los días se ve cómo va creciendo, y cuando uno como empresario apuesta al crecimiento, es porque obviamente encuentra las condiciones para poder desarrollar su actividad. Agradecerte, Cayo, a vos, un santiagueño más, alguien que ha decidido apostar e invertir aquí, en nuestra provincia de Santiago del Estero. Eduardo, como responsable de todo el país, de la marca McDonald's, de a poco aquí, en Santiago del Estero, empieza a formar parte de la gran familia de Santiago del Estero. Y esta iniciativa que hoy se está inaugurando, sin duda, es una apuesta muy fuerte. A todo el equipo de trabajo, el saludo y las felicitaciones de nuestro gobernador, el doctor Gerardo Zamora, que lamentablemente no nos puede hoy acompañar, pero me ha pedido que le transmita a ustedes el acompañamiento y la fuerte decisión que tiene todo el gobierno de la provincia de Santiago del Estero de acompañar esta iniciativa privada y de todos aquellos empresarios que quieran apostar en nuestra provincia de Santiago del Estero. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, McDonald's!